Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, Devoción a la Santa Muerte, y San Judas Tadeo en Tepito y Anexas, Alfonso Hernández Hernández Asterisco, los antropólogos, los sociólogos y en general todos aquellos que se dedican al estudio del hombre, la sociedad y la cultura, se han dado cuenta cada vez más de la importancia de lo que produce socialmente Tepito, y de todo lo que reproduce culturalmente este barrio malafama que no deja de seguir construyendo rizomáticamente su adentro y reciclando su afuera. Los cambios importantes en la vida barrial son resultado de la llamada cultura de la pobreza, y como los pobres no tienen lugar en el cielo, tienen que buscar la manera de sobrevivir en la tierra, en un barrio en el que las vecindades semejan el paraíso, las calles el purgatorio donde todo se paga, y las azoteas el infierno en el que muchos se pierden en el vicio, jalándole duro el hilo de cáñamo a su papalote. Del Zompantli a la muerte santificada La portentosa vida de la muerte traspasó el umbral del barrio más emblemático y macabrón de la Capi. Asterisco Investigador del Centro de Estudios Tepiteños y Cronista de Tepito, o Jalatero Social Septiembre-Octubre, 2011 Rucha, o sea, Tepito Aparentemente quieto, como un resorte, y siempre listo, como un cerillo, el barrio se la sabe en eso de apropiarse y usar el espacio, reciclando los productos de sus propias imágenes, actividades, estigmas y carismas. La ciudad ilustrada, controvertida y cristiana genera acusaciones genéricas y estigmas con calificativos tenden. Jean Baudrillard Ciosos contra los barrios originarios y populares, a los que etiqueta como verdaderos potreros de la muerte. La religión, en su obsesiva necesidad de dominarlo todo, ha traído por consecuencia el olvido de nuestro ser ritual, expresivo y ceremonial. La recuperación de este no implica irracionalidad, sino que, todo lo contrario, es la condición de la sana racionalidad. Hijos de nuestra inmisericorde madre la vida, que se alimenta de muerte. O de la madre muerte que se alimenta de vida. Una de dos o las dos son la misma. José Emilio Pacheco Si la fábrica ya no existe, es porque el trabajo está en todas partes. Si la cárcel ya no existe, es porque el secuestro y el confinamiento están por doquier en el espacio barra diagonal tiempo social. Si el asilo ya no existe, es porque el control psicológico y terapéutico se ha generalizado y banalizado. Si la escuela ya no existe, es porque todas las fibras del proceso social están impregnadas de disciplina y de formación pedagógica. Si el capital ya no existe, es porque la ley del valor ha pasado a la autogestión de la supervivencia bajo todas sus formas. Y si la gran metrópoli operacional es la forma lograda de toda una cultura, entonces simplemente la nuestra es una cultura de muerte. El cotidiano 169 39 Cuya devoción emotivamente primaria se enfrenta a la condición del hombre moderno y a su ceguera, no para entender a los demás, sino para comprenderse a sí mismo, sin nada que opaque su propia naturaleza. Cuando llega el momento de chiras pelas y de colgar los tenis, la cierta se hace presente para llevarnos al otro barrio, hecho que no hemos de trivializar cuando tal suceso se convierte en guía, y lo cual sugiere que no hay que dejar al yo, a nosotros, fuera de la figura con la que se representa a la muerte, pues la otra forma de vida que la significa equivale al sitial del esqueleto en el diacrucis de la crisis. En estos tiempos en los que el proceso de evolución cultural del hombre todavía no despeja ni responde los enigmas que circundan el nacimiento y la muerte, el fin de la magia y el surgimiento de la religión, la devoción a la santa muerte se ejerce de manera homeopática y simpatética. Es simpatética porque implica una correspondencia de influjos y reacciones entre realidades alejadas en el espacio, pero que se encuentran sumergidas en el agua de la duda, y es homeopática porque la rige el principio de similitud, cuya probada aplicación familiar sabe que lo semejante es un remedio que alivia y cura cuando se traduce en una filosofía de la vida y del destino final. Entre tantos nichos con imágenes de la santa muerte, la de alfarería número 12 es reconocida como la primera en ocupar públicamente la calle, con una celosa guardiana que no permite hacer limpias, misas negras ni cadenas. Quetitas siempre sugiere, lo que debes hacer es dejar aflorar tu fe en esta dignataria señora de los ciclos y en esa otra forma de vida que es la muerte. Entre la barriada se sabe que la vida y la muerte son buenas, muy buenas comadres. Y los devotos que cada día primero de mes acuden a Tepito comparten e intercambian muchas cosas, representando con ello los dones recibidos y significando que lo regalado vale más que lo comprado. Y quienes permanecen todo el día en las banquetas presentan ante la imagen mayor las que cada miembro de la familia custodia en el altar de su casa. Acá, la savia del nopal genealógico de Tepito es la que mantiene vigente la heteropercepción del espacio concreto, percibido, vivido, representado, reedificado y valorizado en este solar nativo, que mantiene vigente el contacto reve y rencial con las fuerzas tutelares de los ciclos de la vida y de la muerte. Hay devociones cuyo oracional e imágenes representan sus miedos, otras se centran en parlotear citas bíblicas memorizadas. Pero la devoción que nos ocupa refleja. La intensidad del silencio de quien, a pesar de ser ciega, sorda y muda, se ha convertido en un asidero existencial trascendente. Y si nuestra primera casa es nuestro cuerpo, ¿qué mejor lugar que la piel de algunos devotos para llevar tatuada la imagen de la Santa Muerte? Entre los tatuajes los hay de agradecimiento, de protección, carcelarios y de estética, y cuando hay miedo o presunción, se denotan en el tamaño de la imagen. En este asunto el tatuador es quien más se acerca a la esencia devocional del personaje, compartiendo la iconografía de la imagen tatuada. A la Santa Muerte se estila representarla en un cartel, un dije de oro o plata, un escapulario, una pulsera, o en imágenes de bulto confeccionadas en madera, resina, papel maché, plástico, cera, hueso de animal o de humano, en eken, fibra de coco o maguey, en cristal y en otros materiales a gusto de cada devoto. Las de jabón de lejía tienen la particularidad de ser esculpidas para quitárselo sucio, contrariando el efecto del detergente, que solo remueve la suciedad, y reafirmando que la vida se va al agujero como la mugre en el lavadero. Por la crisis y la inseguridad pública la tranquilidad escasea cuando la muerte se pasea por la calle sin olvidar un detalle. Y como quejarse no remedia nada, que mejor que sentirse protegido portando o venerando la imagen de la Santa Muerte. Esta devoción ancestral estuvo mucho tiempo soterralidad, aflorando de vez en cuando hasta que fue domesticada por la iglesia y convertida en la ofrenda de muertos. Y hoy, que ha sido santificada en las calles, alejada de la mojigatería y el control religioso, se le cuestiona por su realismo. Inoclusive se dice que su devoción es propia de quienes viven al filo de la navaja, de malandrines y demás gentes de baja condición y vulnerabilidad social. Contradictoriamente, quienes muchos se espantan con la devoción de esta imagen conformada por huesos son quienes, bajita la tenaza, son fanáticos de la sin hueso, también conocida como la verdolaga enmascarada, por ser la autora intelectual de las muertes chiquitas con el tallado fino de hueso púbico. En esta ciudad en que todo se torna una pregunta en espera de respuestas y la muerte constituye un referente cultural que vincula lo popular tradicional con el imaginario histórico, el obstinado barrio de Tepito se ha convertido en un escenario adecuado para la tragedia religiosa donde la muerte redime, y en el que lo verdaderamente religioso es concederle esa esperanza a la muerte. 40. La Santa Muerte y San Judas Tadeo El nicho de la Santa Muerte en Alfarería 12 contiene una emotividad hemosignificativa, destacable por la manera en que los devotos escenifican su identidad cofundiendo hitos cronotópicos con escenarios de dramatización social, donde la imagen de la muerte es adoptada como un tonal destinado a proteger y para protegerse. 41. Sin formulismos ni fetichismos, cuando se lo preguntan la guardiana de la imagen sugiere a los devotos, haz lo que te nazca, pídele y ofrécele lo que te nazca, pero díselo con mucha fe, y ella verá si te lo puede conceder. 42. Porque Dios está antes que ella. ¿Hay intercambios simbólicos entre San Judas Tadeo y la Santa Muerte? En la actualidad la ciudad y el individuo confrontan el mito de su origen y el de su fin, arropados por un poder estenúa y do en la dificultosa socialización del chantaje místico, cuyo esfuerzo cultural disocia la vida de la muerte, falsificando la existencia a modo de valor y al mismo tiempo disfrazada de penitencia. Antes de su coloniaje religioso, la visión y la iconografía de la muerte eran una ritualidad festiva, cuya teatralidad comunal pervive en la conciencia individual y en el inconsciente colectivo, pues la muerte nutre esa gran fiesta igualitaria en desafío al orden no igualitario del nacimiento, la riqueza y poder. Siendo una concepción abierta y colectiva, se fue de un mando hasta ser domesticada y convertida en una ofrenda casera, de tal suerte que en adelante la supervivencia y la eternidad correspondieron a la religión, la verdad a la ciencia y la productividad y la acumulación a la economía política, determinando con ello prohibir que el populacho le diera forma a su vida y que la barriada le infundiera vida a la muerte. Quienes regulan las instituciones que administran el nacimiento y la muerte, al prohibir el uso colectivo y simbólico de tales acontecimientos, comenzaron a detentar su control. Porque el intercambio entre la vida y la muerte solo es posible si la muerte y, claro está, los muertos no son libres y son sujetos a vigilancia permanente, aguardando su estancia en la otra vida. Lo cual hace notable que los devotos de la Santa Muerte borden su imaginario a partir de lo real, sin aceptar una tesis teológica que esté emparentada con las iglesias, y liquidando todos los referentes de sus artificios inoperantes. Así, esta devoción cuestiona el entramado teórico acreditado en la apología del saber de las ciencias sociales que validan otros asideros existenciales. Y sin simulacros colonizadores extreman la muerte, ya dada, de la historia vivida como causalidad significativa. Si el mundo se nos dio enigmático, no hay obstáculos para tratar de clarificarlo, y si se nos presenta rodeado de misterios es más coherente aceptar la apuesta de hacerlo inclusive más ininteligible, dejando de investigar los resortes ocultos del mundo actual. A modo de formas supremas del control mítico y religioso existen tres manifestaciones propias de la vida comunitaria. El intercambio simbólico, la regulación del tiempo de trabajo y ocio, y la administración de la muerte. Estas columnas categoriales se sustentan en la verdad, lo social y lo real, pues si el infierno existe, bien podría estar vacío. El nuevo coloniaje doctrinal pentecostal, además de macdonalizar al país, sataniza las culturas ilegales, las ecovinomías ilegales y las devociones ilegales, con un fordismo devocional que de puerta en puerta fomenta su mercado bíblico. La sociabilidad de los devotos de la Santa Muerte está asentada en el sentimiento ancestral de una fiesta primitiva que nunca fue transgresora, pues la muerte se muestra como la cara del espejo. Con ello, esta devoción es un rito de intercambio infinito de dones dentro del orden cíclico que rememora el encuentro de la vida con la muerte, como un recurso de sublimación que irriga la cultura popular con espontaneidad e ilimitada autonomía. Lo que se busca es reprimir a la muerte y ensamblarla en la constitución de lo social, con una transferencia rumbo a la socialización represiva de la vida, porque lo simbólico no es tan solo un concepto o una categoría, es, sobre todo, un acto supremo de intercambio dentro de una lógica que procure la desaparición gradual del discurso fiador que suplante los imaginarios de la realidad. La causalidad de los opuestos. Impuesto a la ingenuidad o plusvalía devocional. Como el abogado de las causas difíciles, desde el Templo de San Hipólito la Iglesia Católica sigue patrocinando el culto a San Judas Tadeo, lo cual hace necesario dar a conocer lo que esto representa, pues muchos desconocen la intención con la que se edificó este templo y lo que allí aconteció desde 1524 hasta 1910. Manuel Páinó escribió, Los grandes sucesos de la historia mexicana han sido marcados por terribles fenómenos de la naturaleza. Esa noche, el 13 de agosto de 1521, comenzó a soplar un violento huracán, el viento del infierno, como le llamaban los aztecas. Los edificios demolidos acaban de caer, fragmentos de las torres eran arrancadas y el lago furioso se salía de su seno, inundaba los barrios y sus olas venían a estrellarse contra las ruinas. Los relámpagos alumbraban a la ciudad desolada, a los muertos sangrientos y los templos derribados, y después todo volvió a entrar en la oscuridad y el silencio. Cortés y Cuauhtémoc permanecieron mudos y aterrados ante estas fuerzas tremendas de la naturaleza que completaban la ruina de la más grande y más hermosa ciudad del Nuevo Mundo. Así, a partir de ese 13 de agosto de 1521, surgía de entre los escombros de México-Tenochtitlán una nueva organización social, económica, política, cultural y religiosa, la Sociedad Novo Hispana 1871. A esta nueva sociedad le correspondió preservar el sitio de la antigua capital del Imperio Azteca, así que, desde su residencia en Coyoacán, Cortés dictaba órdenes al CA, vildo de esa localidad con el fin de establecer lo necesario para reedificar la ciudad y construir la nueva capital del naciente imperio. Al respecto, no está de más recordar que la mente sagaz, pero normativa, de Hernán Cortés, le sirvió para enfrentar y solucionar graves problemas, como fue el hecho de crear el primer municipio de tierra firme. Una vez que la ciudad estuvo habilitada fue, poco a poco, recibiendo a los vecinos y conquistadores, así como a los indígenas sobrevivientes. Y aunque no existe un dato fidedigno de la fecha de la fundación de lo que hoy llamamos Ciudad de México, porque el ayuntamiento sesionaba en Coyoacán, en el cedulario de la ciudad existe una refe, rencia del 8 de marzo de 1524, para edificar la ermita de los mártires, donde fueran depositados los restos de los soldados españoles muertos durante la conquista de Mexi y Cotenoptitlán, justo en el lugar donde fueron reciamente acometidos los españoles por los naturales la noche que salieron. Huyendo, que allí perecieron muchos y con trabajo se salvaron los restantes, cerca del puente que dicen saltó Pedro de Alvarado. Durante el siglo XVI el cabildo de la ciudad nombró al capellán de la ermita de los mártires, en cuyo templo se veneraría a San Hipólito, a quien, de acuerdo con el santoral católico, le corresponde celebrar su martirio el 13 de agosto y que fue declarado patrono de la Ciudad de México. Así, para el 31 de julio de 1528, en sesión del cabildo, se ordenó organizar la primera celebración de la caída de México de Noctitlán durante las fiestas de San Juan, Santiago y San Hipólito, con un fastuoso paseo del pendón castellano. Fue en otra sesión del cabildo, celebrada el 11 de agosto de 1529, cuando se pusieron de acuerdo el presidente, alcaldes y regidores, quienes ordenaron y mandaron que de aquí en adelante todos los años por honra de la fiesta del señor Santo Hipólito, en cuyo día se ganó esta ciudad, se corran siete toros con una romería en la Plaza Mayor, y que en procesión se saque el pendón de la Casa del Cabildo hasta dicho templo, para celebrar misa mayor y se torne el pendón a caballo a la Casa del Cabildo donde esté guardado dicho pendón para salir cada año o para cualquier otra cosa que se ofreciese. Por ello, tal paseo del pendón tuvo gran importancia política y religiosa durante el periodo virreinal e inclusive hasta 1820, en que se llevó a cabo con irregularidad, hasta que, con motivo del centenario, se celebró por última vez en 1910, sin todo el esplendor que tuvo, y desde entonces nunca más se ha vuelto a realizar por las calles de la Ciudad de México. Por todo lo anterior, llama la atención el empeño en sobreponer el culto de San Judas Tadeo al de San Hipólito, congregando a sus devotos los días 28 de cada mes, con una multitud que en poco tiempo pueda ser motivada para iniciar procesiones, sin conocer a fondo el sentido histórico y religioso con el que están siendo pastoreados. ¿Una brújula sin rumbo? ¿Un reloj sin manecillas? ¿Una Biblia sin Jesús? ¿Una vida sin muerte? En nuestro tiempo lo que distingue a las imágenes de las esencias es la fenomenología de su índice histórico, pues el índice histórico de las imágenes dice a qué tiempo determinado pertenecen. En este, cada imagen es una dialéctica en reposo que relaciona el presente temporal con el futuro eterno. Así, se puede considerar lo mítico partiendo de lo figurativo, donde la imagen de la Santa Muerte es una representación reflexiva que deja surgir lo figurativo, como en el caso de un fósil que descarta toda duda de su existencia. Hay imágenes que conllevan a la dialéctica, al mito y a la indiferencia. A la Santa Muerte se le considera una imagen alegórica dialéctica, cuya devoción no se establece en el aura de la novedad, sino en el de la costumbre, en el recuerdo, en la infancia y en los sueños, entre la tradición de la iglesia y la de la familia, traduciendo lo teológico para restituirlo en lo profano. Si esta causalidad de los contrarios hace que se topen en Tepitos, San Yuditas y la Santa, quizás es porque Cuauhtémoc sin defendió México-Tenochtitlán desde este barrio que quedó marcado como Tequipeucan, que quiere decir lugar donde comenzó la esclavitud o el teque obligado, y donde los frailes edificaron cándidamente el templo a la inmaculada concepción Tequipeucan. Y luego, con la piedra tesontle donde se veneraba a Tosi, madre de Tonantzin y abuela de los dioses mechicas, los dominicos sobrepusieron el templo de Santa Ana, madre de María y abuela de Jesús. Y si a esas vamos, cabe señalar que persisten tres formas supremas de control mítico-religioso, el intercambio simbólico, la regulación de cada creencia y el salvoconducto para morir. Percibir un don, reproducirlo e intercambiarlo, es una conducta sensorial que se va transformando filo y genéticamente en la capacidad de percibir semejanzas de un saber experimentado en cada individuo colectivo. Y el intercambio de dones que se da en Alfarería 12 durante el rezo del rosario de cada día primero de mes, privilegia lo regalado frente a lo comprado. Toda creencia devota tiende a ser roturada por la razón, limpiada de la maleza del mito, empañada por el pesado aliento del investigador, vulnerada con el soplo indolente de la mojigatería, satanizada por los filosofemas amorfos del clero, agitada en todos sus cortinajes hasta descubrir que se trata de una imagen ciega, sorda y muda, pero la cual como que tiene algo de razón, ¿no? El intercambio entre la vida y la muerte está administrado por las instituciones que detentan el poder de oficializarlo, pues inclusive los muertos no son libres, por estar sujetos al control y al certificado que asegure su viaje y su lugar en la vida eterna. En sus tiempos, Kartapiluz escribió, cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Hoy, el tepitólogo polaco Vázquez Tepeduskleas predice, Estas dos devociones se están retroalimentando una a la otra y viceversa. Porque da la casualidad que en el barrio de Tepito se acrisolan mitos y se reciclan mitotes, creando recetas y fórmulas contra los procesos arruinadores del sistema, la conciencia de la muerte o el acceso a una realidad aparte. En esta época de las memorias en microprocesadores CI, vernéticos ya no somos educados para conocer y respetar las leyes naturales de la existencia con su vibrante tonalidad universal entre el macrocosmo y el microcosmo. Anamnesis es la palabra griega que describe la acción a través de la cual el conocimiento y las ideas olvidadas regresan a la memoria. Por ejemplo, que si nuestro corazón late cuatro veces en cada respiración, es para hacernos recordar que la luna efectúa su revolución alrededor de la Tierra en cuatro periodos distintos. Y que si respiramos 18 veces por minuto, es porque este número es el equivalente celeste a los 18 años en que se efectúa la mutación del eje terrenal con la luna. Las 72 pulsaciones por minuto del organismo humano semejan los 72 años que pone el Sol en su movimiento aparente para retroceder un grado sobre la elíptica hasta igualar las 25.900. 20 veces que respiramos en 24 horas, lo que semeja a los 25.920 años que gira esa estrella para dar la vuelta al Zodíaco. Los cuatro elementos de la física, agua, fuego, tierra y aire, también están presentes en el cuerpo humano. Sangre y orina, elemento agua, temperatura, elemento fuego, jueusos, elemento sólido, tierra y oxígeno, elemento aire. Es por eso que cuando se equilibran los elementos de nuestro organismo con los del universo podemos llegar a vibrar en una misma pulsación y escapar así del estado de diferencia. Sion que nos hace buscar a cada instante de nuestra vida el lugar y el ambiente propicios para nuestro bienestar. Para conseguir este equilibrio debemos conocer los siete núcleos nerviofluídicos que emanan de las siete principales glándulas endocrinas o chakras, que son los centros electromagnéticos de nuestro cuerpo, los cuales semejan un diminuto universo con los siete planetas tradicionales de nuestro sistema solar. Ello identifica las otras identidades de vibración, los siete planetas, las siete glándulas, los siete colores básicos y las siete notas musicales. El punto de encaje de todo lo anterior es el camino que debemos recorrer para encontrar el motivo de Ñues, traexistencia y las posibilidades de la conciencia oculta, la conciencia del otro yo, que es el que abre las posibilidades ilimitadas a nuestra percepción y experiencias significativas, pues existen zonas completas de nuestro propio ser y de nuestro propio sentir que se nos han hecho olvidar mediante el condicionamiento cultural y que pueden ser recuperadas si tenemos el propósito de conocerlas. En la sociedad moderna el ecosistema privilegia la construcción del ego individual, se ignora el ciclo de la vida y se fomenta la negación de la muerte, pues con la intención de hacernos olvidar que vamos a morir, desde niños se nos entrena en la negación social de la conciencia de la muerte. Y con ese olvido inducido se pretende aliviar nuestro miedo a lo desconocido, al altísimo precio de hacernos ignorar el ciclo natural de la existencia. Nuestros ancestros aprendieron a hacer de la conciencia de la muerte uno de los valores básicos que regían su vida, tanto en lo social como en lo individual. Comprar seguros de vida, pagar en abonos el costo del propio sepelio y el SOP que produce la agonía y muerte de un familiar son algunos ejemplos que muestran hasta qué punto se nos entrena para que nos consideremos inmortales. Por su parte, las religiones conspiran con el olvido y ofrecen diferentes tipos de cielos y resurrecciones con las que habremos de trascender a la muerte. Y es que desde siempre la muerte ha sido un misterio desconocido, pues se nos ha enseñado a negar lo desconocido y a temerle al misterio. Dormir cada noche es el ensayo de un sueño mayor. Y aunque antes de morir uno se va muriendo, y todas las muertes cercanas nos oraban como un gusano lento a lo largo del alma, seguimos olvidando o ignorando lo único que realmente es seguro al final de nuestra vida. La muerte, que tiene como misión unificar nuestro presente con el futuro. En el fondo de este asunto es el ego quien le teme a la muerte, y con justa razón, pues ante ella este se reduce a lo que siempre fue, nada. Porque la muerte no es la negación de la vida sino la negación del ego. La vida en cambio se sustenta con la muerte. La vida de nuestro cuerpo se nutre con la muerte de animales y plantas, del mismo que modo que estos se nutren de nuestra propia muerte. Así, en tanto que ego y muerte son antitéticos, la conciencia de la muerte representa uno de los caminos para llevarnos en vida más allá de las fronteras del ego. Tener conciencia de nuestro propio esqueleto no es un problema de reflexión, sino un asunto de conciencia corporal, asumiendo el desafío de beberse el tuétano de la vida a cada instante, disfrutando y saboreando el valor de cada momento preciso. San Judas Tadeo y la Santa Muerte en la época de su reproductibilidad tatuada. La sobrevivencia urbana de Tepito, barrio bisagra del Centro Histórico, ubicado a tan solo ocho calles de los principales. Centros de poder político y religioso del país, el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, hizo resurgir un culto soterrado y una devoción que pervive en torno a la imagen de la muerte santificada en las calles de la barriada. Desde entonces, un amplio registro fotográfico da cuenta de innumerables impresiones digitales de los devotos de la niña blanca. Y, por otra parte, se inició la tarea de escudriñar los varios tipos de tatuaje en diferentes partes del cuerpo, y el propósito en la piel de los tatuados, los cuales, sin poder tocar ni dejar ver sus huesos, intuyen que, al igual que el inconsciente, el esqueleto es lo más verdadero de nosotros mismos. La teología del miedo a la representación de la muerte, dijo Walter Benjamin, además de ser corcobada y fea, se contonea en los templos cual si fuera la imagen de la felicidad celeste. Mientras tanto, la tradición de la barriada enseña que, el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la neta de la existencia terrena. Y así como las vecindades son la columna vertebral del barrio, el esqueleto es el recordatorio de que la estructura ósea del cuerpo es el fundamento de todas nuestras actividades musculares, sin las cuales no sería posible acción alguna, pues representa aquello que es la base de toda función, el soporte de todo crecimiento y de todo desarrollo, gracias al poder natural en cada una de las funciones reproductivas del cuerpo humano. Es por eso que la imagen de la Santa Muerte calibra el grado de mojí gatería de las personas adoctrinadas por el protestantismo gabacho, pues en el catolicismo oficial el culto a la muerte está domesticado. No es casual que la letra M de muerte sea la treceava letra del alfabeto, y que el trece se entrometa en las doce horas de nuestro día y en los doce meses del año, rompiendo el ritmo aburrido de nuestro diario vivir. La imagen de la Santa Muerte representa el encuentro del hombre consciente, móvil y material, a lo que tiene de mineral, su esqueleto. El esqueleto en su representación mística es el secreto oculto más personal que tenemos, el tesoro enterrado en el fondo de nosotros mismos. Divagaciones entre teología barrial y teología oficial Los antropólogos, los sociólogos y en general todos saque, yos que se dedican al estudio del hombre, la sociedad y la cultura, se han dado cuenta cada vez más de la importancia de lo que produce socialmente Tepito, y de todo lo que reproduce culturalmente este barrio mala fama que no deja de seguir construyendo rizomáticamente su adentro y reciclando su afuera. Los estudios retrospectivos y longitudinales en Tepito no han conseguido llegar a una comprensión más profunda de su realidad barrial. Y otro tanto puede decirse de las investigaciones a individuos, familias, artesanos y comerciantes dedicados a alburear, codificar ideogramas y fabular mitos subliminalmente transgresores en torno a la portentosa vida de la muerte. Los cambios importantes en la vida barrial son resultado de la llamada cultura de la pobreza, influida por los valores y las aspiraciones propias del vecindario con su obraje artesanal y el tiandis tradicional que desde siempre identifican a Tepito como la perla de la barriada citadina. Y como los pobres no tienen lugar en el cielo, tienen que buscar la manera de sobrevivir en la tierra, en un vea urrió en el que las vecindades semejan el paraíso, las calles el purgatorio donde todo se paga y las azoteas el infierno en el que muchos se pierden en el vicio, jalándole duro al hilo de cáñamo de su papalote. Cuando se habla o se piensa en la muerte unos lo hacen con temor, otros con asombro y la mayoría con incertidumbre. Y en la barriada, a sabiendas de que el esqueleto es solamente una casa cuya estructura sostiene al cuerpo y aloja el espíritu, hay quienes hasta buscan hacer de la muerte una maravillosa experiencia de vida, ya que la muerte es cierta, impredecible, no perdona a nadie y es para siempre. Es por ello que cuando se alternan la fe y la duda, para los pobres la muerte representa un problema casi tan grande como vivir en los distintos y patéticos trabajos que tienen que desempeñar para sobrevivir con privaciones y traumas hasta que ella llega. Quizás por eso se apuran y procuran comer bien, coger fuerte y enseñarle los guebos a la muerte, pues verdad de Dios que la vida y la muerte son comadres, muy buenas comadres. No más que la vida es la comadre rica y poderosa, y cuando ya no quiere algo o a alguien, se lo regala a su comadre pobrecita, a la comadrita jodida y muerta de hambre, para que se lo lleve a su casa. A muchos todo este realismo de la barriada les parece un fanatismo grotesco y se espantan ante unos huesos vestidos que significan la imagen de la Santa Muerte. Pero son los que en sus casas grandes y chicas le dan refuego a la sin hueso, resumiendo los cortinajes de sus altarcitos familiares, donde están colocados y representados todos sus protectores. A sabiendas de que lo religioso permea cualquier realidad y de que la religión es la más antropóloga de las antropologías, los tepiteños hemos aprendido espectacularizar la representación de lo sagrado, refundando una devoción basada en la imagen de la muerte, significada como una más de las deidades de nuestra crisis existencial, como lo son la Malinche, la Guadalupana, la Llorona y la Santa Muerte. En la devoción a la Santa Muerte hay dos conceptos de causalidad, la suma de subjetividades prehispánicas y la lógica moderna, con la dinámica propia del fenómeno, pues en el mundo de lo simbólico y significativo hay tantas causalidades como fenómenos. El mito hace una interpretación de su propia religio, ciudad y de su polo autóctono con su demiurgo oculto, donde el sincretismo y el mimetismo marcan la frontera para escrutar o asimilar, y cuya heterogeneidad y dinámis mo definen la creatividad para construir su relación con lo sagrado. En toda creencia religiosa y no religiosa no importa tanto lo que se dice o lo que se hace, sino lo que se cree, pues lo importante no es que sea falso o verdadero lo que se cree, sino creer y tener fe en ello. Desde el ocaso prehispánico hasta el fin del periodo revolucionario del siglo XX, y a pesar de las industrias que fomentan la cultura del esoterismo comercial, hay que aprender a hacer diferentes lecturas de una misma realidad, pues las identidades de base perviven con raíces flexibles que todavía no han sido rotas. Algunos perciben un desmoronamiento estructural de la religiosidad popular. Pero, ¿dónde estamos? ¿Es el fin de un proceso o un camino hacia dónde? ¿O será acaso que este problema no ha llegado a su término? Los correlatos psicológicos en torno a lo anterior tienen como derivaciones las creencias y delirios de la fe, la ansiedad de saberse pecador, la angustia de la culpa, el desahogo y la catarsis en busca de la redención, el sentido de pertenencia por la comunión, la ausencia del sentido de pertenencia por la excomunión, el equilibrio emocional derivado de la oración y la confirmación por la costumbre. Todo para hacernos más culposos, pero sin responsabilidad histórica, al cabo y que el Cristo ya dio su sangre para redimirnos. Entre el catolicismo de España y el evangelismo de Estados Unidos, lo indígena y lo mestizo son una identidad suspendida en el tiempo. Es por ello que al patriarcado externo se le respeta y teme, y al matriarcado interno se le venera y obedece. La tendencia de lo sagrado objetivo es cosificar, y la de lo sagrado difuso es el neomisticismo con pluralismo de visiones contrarias a la privatización de las asociaciones religiosas reconocidas oficialmente. La historia de las mentalidades incluye una reflexión psicológica centrada en los sentimientos y la piedad del individuo, donde su amor y miedo son el punto de encuentro entre lo individual y lo colectivo. La historia de los sistemas de creencias registra la relación entre lo social y lo divino, y entre las actitudes religiosas y las realidades sociales. La historia de lo cultural retoma la antropología histórica y lingüística, para fechar la historia del acontecimiento en el imaginario del tiempo largo, pues el anclaje del tiempo largo tiene menos peso en la historia de lo social, relacionado con el espacio-tiempo, clasificando sobrevivencias ancestrales como prácticas rituales parasitarias. La lógica teológica popular sigue confrontada con la jerarquía oficial desvinculada de la realidad y de la pobreza. Por ello, lo popular crea sus propios significados devocionales en una dinámica generadora de su propia cultura organizacional operativa e inspiradora de diferencias entre esencias y pertenencias, urgencias y demandas. Desontologizar lo sagrado implica confrontar el lenguaje clásico de la piedad popular con la piedad cristiana, abstrayendo lo relativo de lo absoluto. La nueva colonización carismática del imaginario católico y el pentecostal contienen una teología bíblica traducida e interpretada como una inteligencia sintética, cual si fuera la única palabra de Dios en todas sus formas, codificando las citas bíblicas como telefonemas. Hechos 3-14-16 La palabra revelada rememora la esclavitud en Egipto y recrea la nueva condición de esclavos del pecado. Por ello, para ser siervo de Dios hay que ser obediente y aceptar su plan. 3-14.16 Pocos cristianos sincréticos se atreven a parafrasear a San Pablo La estructura sistémica de cada secta evangélica está constituida por un líder carismático, un texto, una doctrina, totalitarismo, diezmos, proselitismo, promesas innovadoras y exclusivas, desvinculación familiar y social, distorsión conoceptual del lenguaje, culto de confesión pública, capacidad de entrega y sacrificio, manipulación mística y hasta profe. Tica, y acepción de personas, los de afuera están perdidos, nosotros estamos salvos. El hombre en su relación con Dios y en su relación consigo mismo es un proceso psíquico de quien lo practica y con quien lo practica. Es un proceso tanto de individua ilización como de diferenciación, hasta que encuentra su razón y su significado, donde lo subjetivo haya su discurso conceptual y lo doctrinario su práctica ritual. La experiencia de Dios en y desde el reverso de la historia tiene tres manifestaciones básicas. Oral, para dominar, anal, para mostrar poder, y genital, para procrear adeptos. La unión de los contrarios conjuga la fascinación de los opuestos. Virgen luna barra diagonal doce tribus doce caminos luminosos barra diagonal dragón serpiente. La imagen representa lo que divide y el símbolo representa lo que une. Y como todo lo sagrado es terapéutico, Jun, 2006, el símbolo no es ambiguo sino multivalente, y aunque el símbolo es uno, cada quien lo interpreta diferente. No hay que confundir lo espiritual con el espiritismo, ni el monoteísmo con el monismo de las imágenes, ni el rito sagrado con el ritual social. Porque la crisis misma permite la pervivencia y la retroalimentación devocional popular, trastocando la identidad del territorio religioso y de la vida cotidiana que construye socialmente su propia esperanza. Entre los devotos de la Santa Muerte no hay teología, pero sí hay creencias que les dan respuestas a sus preguntas. La Virgen de Guadalupe sigue haciendo milagros, y la de los paros es esa niña blanca que visitan en su nicho de alfarería doce, en Tepito y en Exas. El tonal protector de México convertido en el Tepito del mundo Para describir a México se dice que limita al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y al este y al oeste con los océanos. Y para describir lo mexicano no se puede hablar de fronteras políticas ni de límites culturales, pues todo lo mexicano tiene su lado idólatra como indicio de la resistencia del imaginario arcaico que pervive a lo largo de la historia moderna en la que México nunca muere, exactamente como Dios en el himno de las regiones de Oaxaca y Chiapas. En nuestra nación está siempre presente la muerte, respira el aire que respiramos y se alimenta de nuestras tortillas y nuestros frijoles. Además, duerme junto a nosotros y en nuestro mismo lecho tan próximo de la tierra. Es por ello que lo que es natural no nos es triste. El mexicano habita más en la tierra que en el cielo, Por eso es que en lo sobrenatural no rechaza ninguna alianza que en otras partes considerarían sacrilegio, pues la imagen de la muerte es un símbolo colectivo de repré, sentación social que refleja una realidad histórica de lo mexicano, frente a la cultura oral, abstracta e ideográfica del judeocristianismo. En la tierra mexicana, en la que todo es preguntas en espera de respuestas y la muerte, constituye un núcleo cultural que vincula lo popular tradicional al imaginario histórico. Tepito se ha convertido en un escenario adecuado para la tragedia religiosa. Es en este lugar donde la muerte redime y donde lo verdaderamente religioso es concederle esa esperanza, ya que, como todo lugar antropológico, dicho barrio está constituido por el engranaje de su matriz cultural, cuya esencia está reforzada por sus propias estrategias sociales. Azúcar, arcilla, cristal, tela, papel, resina o tan solo un humilde garbanzo, no hay material que no sea bueno para confeccionar una imagen de la muerte siempre amable y tolerante. Los antiguos cortejos de la muerte muerta tenían por cráneo garbanzos de aspecto atroz. Cada garibanzo, visto de perfil, confería a la muerte un aspecto con rapacidad macabra. Antes la iglesia era la única institución que podía organizar ciertos ritos religiosos tradicionales. Hoy es el barrio el que muestra el nuevo mosaico de usos y significados profanos. Acá en Tepito, cada día primero de mes, en una calle del barrio Bravo, se le reza a la Santa Muerte, emisario de Dios que sabe cuándo quitar la luz de la vida, donde el aire ferviente de innumerables lenguas de fuego votivo ilumina el silencio de su imagen, sin que nadie se atreva a descifrar los resortes ocultos que animan su devoción en los laberintos de lo vivido, en unión con quienes forman parte de una comunidad y cuya sombra individual forma parte de una sombra colectiva que infunde respeto y miedo. Dentro de la cosmogonía del mito fundacional de este barrio es normal que sea en Tepito donde surja y fructifique este culto, al que concurran devotos de toda la ciudad y de la provincia, identidad que es refrendada con la vigencia de los dones y valores compartidos biou voluntariamente. En Tepito la sabiduría de la incertidumbre barrial consiste en asumir nuestros miedos, pues entre las voces del corazón y las del alma, le damos preferencia a las del alma, porque la vida corre tranquilamente hacia esa querida señora que nos espera al final del camino, quien no te recibe aunque te pongas, y no te perdona aunque te quites. La neurosis urbana produce artículos de consumo en la economía psíquica, justo en la medida en que decrece considerablemente la seguridad en las condiciones de vida, debido a la sucesión acelerada de la crisis. Quizás por ello debe su esplendor el pensamiento del eterno retorno al hecho de que en toda circunstancia ya no se puede contar con un retorno de situaciones en plazos menores de los que ponía a disposición la eternidad. Y el retorno de las constelaciones cotidianas se hizo paulatinamente menos frecuente, lo que pudo despertar el vago presentimiento de que habría que contentarse con la fantasía social de las constelaciones cósmicas. El hecho de que la reliquia provenga del cadáver y el souvenir de la experiencia difunta hacen la vivencia. Y si la alegoría barroca ve el cadáver solo desde el exterior, la vivencia lo ve, asimismo, desde el interior, traduciéndose en una alegoría vivencial que no es verbal sino óptica, pues la muerte es un dignatario digno de respeto, particularmente por aquellos que la sienten o que la han visto de cerca, evidenciando que la muerte no es mejor que la vida, aunque sí es para siempre. Las diferentes estratigrafías callejeras de la Santa Muerte que representan la percepción trágica de la vida sirven para homeopatizar la dualidad del límite de la vida con la eternidad de la muerte, cuya lógica de resis, tensa informal forma parte de un sincretismo devocional santificado a lo largo de la etapa colonial, independentista, revolucionaria, industrial y neoliberal. Esta forma de relacionarse con la muerte funciona entre el mestizaje para homeopatizar el sufrimiento, la crueldad, la injusticia y la desigualdad social que padece la barriada, cuya actitud creadora descansa en la constante saborización del bien y del mal, de la vida y de la muerte, de la felicidad y la desdicha. La crisis ha incrementado el nomadismo urbano y la revuelta silenciosa y ruidosa de este gruñe en una subversión postmoderna, cuya efervescencia expresan las nuevas tribus y legiones, por lo que no faltan los abogados de un dios bienhechor con distintos nombres. Estado, instituciones, iglesia, contrato, universidad, medios, los cuales, junto con representantes de distintos conformismos de pensamiento, no han podido acometer ni someter la parte de sombra que cubre nuestro mundo, poseedor de un misterio que es precisamente lo que une a los que comparten la sinergia del mismo tonal protector. Ello está revalorando el fuego que acendra la sabiduría de las devociones populares, como esta que se da en las calles del obstinado barrio de Tepito, cuya sed de infinito es vivir más de una vida integrando los desafíos del riesgo, del mal, e incluso de la muerte asumida como una vida ardiente mucho más excepcional y vitalista de lo que se cree, y donde la doble vida de lo cotidiano se funda esencialmente en tácticas de astucia que abundan en la práctica de transgresiones que muelen. Finamente su función fecundante. En nuestro pasado prehispánico el rey poeta Nezahualcóyotl escribió, toda la redondez de la tierra es un sepulcro, no hay cosa que sustente, que con título de piedad no la esconda y la entierre. Y en nuestro presente chilango estamos olvidando que el dormir cada día es el ensayo de un sueño mayor. Todo el que define a los periodos de crisis, como una temporaria sustitución del orden por el desorden, de la cultura por la naturaleza, del cosmos por el caos, de la eunomia por la anomia, define implícitamente a los periodos de luto y sus manifestaciones. Berznell, 1980. En un amplio estudio publicado, Berznell intentó señalar una analogía entre la fenomenología de luto y las actitudes frente a la muerte testimoniado en las áreas más diversas de los materiales antropológicos, y los periodos de crisis política y religiosa en los cuales las reglas y las instituciones parecen disolverse de manera paulatina o repentina. Así como en los periodos de anomia y de crisis se asiste a un colapso de las estructuras sociales, que puede llevar hasta la completa inversión de los hábitos y de los comportamientos culturalmente condicionados, asimismo los periodos de luto en torno a la muerte se caracterizan generalmente por una suspensión y una alteración de todas las relaciones sociales. Luego entonces, pareciera que todas las sociedades han sido edificadas a partir del caos, en una constante posibilidad del terror anómico que se actualiza cada vez que se derrumban o que son amenazadas las legitimaciones que recubren la precariedad de lo tremendum y lo luminosum de la teología, que ha dejado de orientar la comprensión de lo que es la muerte, propiciando que afloren los efectos y los miedos más oscuros en la psicología de las devociones populares, y manifestando el estado, de necesidad de un nuevo elemento místico o de otro maná para solventar la crisis. Los sentimientos de dolor y de desorientación ante la muerte, su expresión individual y colectiva, no se redo. Sena a una cultura particular o a un determinado modelo cultural. Son rasgos intrínsecos de la humanidad y de la condición humana que encuentran expresión sobre todo en las situaciones marginales o liminares. Para muchos, la precariedad de la vida es como una muerte en vida o un suicidio anómico que se encara en la devoción a la Santa Muerte, quien funge como reguladora de sus actividades y sus pasiones, asumiendo un luto público escenografiado y dramatizado para proclamar el initium de una catástrofe existencial en la cual todos están, voluntariamente o no, implicados. Lo cual vislumbra quienes viven o sienten estar viviendo en un estado de excepción establecido entre una fuera y una dentro de la ley, cuyo periodo de anomia quiebra y subvierte el orden social. México ha gozado de la fama de ser un país surrealista y Tepito de la de ser un barrio macabrón, ambos enriquecidos por su pasado prehispánico y su componente mestizo, con secretos insospechados y dignos del descubrimiento del espíritu creador que medita en su inframundo. México y Tepito, además de tener pareadas sus tres vocales, no tienen el locativo toponímico AN, que identifica el lugar exacto de su territorio, donde lo profano y lo sagrado conviven con la excelsitud de otros lugares que gozan de fama mística. Aquí en México la santidad como tierra, como espacio sacro, le viene del aliento de su solar nativo, de la religiosidad barroca y de su ánimo popular, de sus símbolos ancestrales, de sus peregrinaciones y de sus once mil vírgenes compartiendo el cielo con los papalotes. México y Tepito son tierra donde duermen los viejos dioses, terribles o tiernos, sanguinarios como los sacrificios o dulces como los cánticos en lenguas indígenas. Y siendo así son tierra asfaltada donde subsiste el misterio y ese algo más que persiste indefectible lo mismo en lo profano que en lo sagrado, pues lo santo, lo místico, lo misterioso, siguen estando inmersos en el ambiente de la picardía y la fenomenología del relajo típicamente mexicano. México y Griega Tepito son lugares donde la muerte redime porque lo verdaderamente religioso es concederle esa esperanza. En un escenario adecuado para esta tragedia religiosa, como lo es toda devoción callejera, lugar donde la inmensa mayoría de devotos de la Santa Muerte denotan que el corazón del mexicano asiste sin temor ante esta imagen, sin infligirse más castigo que la incomprensión de los católicos y los evangélicos, a los que hay que recordarles que ella es antes y después de la era cristiana, porque ella es siempre la misma Santa Muerte que muchos anhelan tener. Por lo tanto, las reuniones y rezos de los devotos de la Santa Muerte en el nicho de Alfarería 12 se manifiestan en una zona en donde la máxima sujeción de la vida trastoca con libertad y licencia el umbral de la indiferencia de su entorno, donde sus plegarias y el rezo del Santo Rosario dramatizan la ambigüedad irreductible del carisma barrial que pone en juego la dialéctica contra el estigma delincuencial, reproduciendo paródicamente la anomia a través de la cual la ley se aplica al caos y a la vida sólo al precio de convertirse ella misma, durante el estado de excepción, en vida y caos viviente, donde la barriada de Tepito actúa como un contenedor mítico con alto contenido de realismo místico. Y aunque todavía sin estrategia pastoral ni estructura topológica, sin aparente claridad en sus articulaciones ni objetivos, su exceso de significación y simbolismo resguardan la connotación devocional en Tepito ante la portentosa vida de la muerte. Lo que sucede en este lugar no es coincidencia sino providencia, pues creyendo en ella o no, aprendes a decidir por cuenta propia. Doña Queta, la guardiana de este nicho, no es tan ato y loga pero tiene el conocimiento de la Universidad de la Calle, que ha hecho de ella un árbol de vida matriarcal con siete hijos, 57 nietos y 24 bisnietos. El gran mérito de ella es haber hecho pública la imagen de su devoción, mostrán y dola en un nicho de la calle de alfarería, para consuelo de quienes acuden a pedir sus favores y a la cual consideran un dignatario de respeto, particularmente quienes la sienten presente, quienes la han visto de cerca o quienes saben de ella sin siquiera habérsela topado. Desde el barrio de Tepito el culto a la Santa Muerte se ha convertido en el papel secante de la religión que ya no predica con el ejemplo. A pesar de esto, todavía son muchos los que se desconciertan con los devotos que necesitaron resucitar este culto, al que su teología popular lo ha convertido en un rito profano demasiado oscuro para ser eficaz o demasiado claro para ser creído. En esta devoción de la barriada todo se torna semejante porque lo esencial es idéntico, ya que los mitos de la vida cotidiana dan cuenta de las falsas evidencias donde lo que importa no es lo que se ve, sino lo que se cree. José Lezama Lima escribió, La vejez del hombre comienza el día de la muerte de su madre, pues de los viajes que hacemos en la vida el más corto es el del olvido, el mediano es el de la soledad y el más largo es el de la muerte. Este culto estructura actitudes y las actitudes estructuran la devoción a la Santa Muerte, como una resistencia a su realidad social que reconstruye un espacio propio a la medida de cada quien, creando su propio canon cuya integración filial se hace grupal construyendo sentidos de resistencia, donde la diferencia entre el nosotros y los otros aquilata el grado de conciencia. Frente a tanta vulnerabilidad social esta devoción se torna y retuerce en un etos barroco de la mano de una guardiana amorosa y acompañante fiel. Se trata de una devoción antigua cuyo culto público ritualizado es nuevo por sus expresiones polisémicas y plurifuncionales. Estamos frente a un ajuste de creencias ante necesidad desconcretas, donde la calle se ritualiza como un lugar de culto en sus nichos devocionales, recreándose como culto popular adecuado a las condiciones en que se encuentra cada sujeto inmerso en la precariedad popular. Los santos fueron seres de carne y hueso que se manifestaron en vida, la muerte, no. Por eso se les santifica, en contraposición con el común denominador dominante fomentado por el memorioso discurso del imperialismo patriarcal de la palabra bíblica judeocristiana. En el imaginario simbólico, el común denominador dominante es un Cristo muerto o un esqueleto que representa a la muerte santificada por la barriada. El imperativo contrapuesto de uno y otra privilegia ser una imagen sobrehumana, ya que en la conciencia social de la barriada el desarrollo religioso popular reconvierte lo malo en bueno. Cuando la vida es más necia que la muerte, la verdad huesuda aguarda oculta detrás de la certeza de una duda. La devoción a la santa muerte es terapéutica porque ayuda a bien envejecer y a bien morir, además de ser un buen asidero para quienes les apasiona la vida y su largo idilio con la dama blanca, ya que, en el altar mayor de sus deidades paganas, la santa muerte es la imagen principal, pues el cura que ha de darles la estremaunción no es todavía monaguillo. Es una devoción de a mitad del camino entre el infierno y el cielo, y la ley de las compensaciones es la única prueba que hay para quienes en su mundo necesitan una cierta existencia de Dios. Por eso duele el asombro de los recién conversos al cristianismo pentecostal, esos que tienen el entusiasmó de los conversos por el intercambio simbólico de la catequesis gabacha. La muerte es una diosa pagana que sabe de las penurrías de la vida, de ahí que ambas sean buenas, muy buenas comadres, a quienes se les murió la eternidad y están velándola, lección de vida que agudiza las percepciones y educa las emociones. Porque Dios se ha convertido en una negación de la muerte, con persistente negación que nos hace la vida más llevadera. Es por eso que las creencias populares deifican lo secular y secularizan lo sagrado, forjando las nuevas devociones y hábitos de la identidad popular, cuyo modo de interactuar se aprende culturalmente. Cada grupo evangélico protestante tiene su manera peculiar de querer castrar la devoción popular callejera, razón por la cual sus templos se han convertido en monumentos a la ausencia divina, ya que en el silencio de sus edificios permanece el vacío de Dios. Sin lugar a dudas seguimos siendo un país de máscaras en donde el que no cae, resbala, y si no lo avientan. Por ello la santa muerte es un parte agua simbólico en el que la alegoría seráfica de su imagen es más óptica que verbal. Y si las culpas del alma las paga el cuerpo, ¿por qué hay tantas gentes que ya murieron y nadie se los ha dicho? Por la crisis de la fe y frente a los imaginarios de las devociones populares, los académicos transgénicos quieren anteponer sus ideas, a pesar de que frente a la malinche, la chingada y la llorona, la muerte continúa siendo nuestro tótem nacional con la calavera como símbolo. Frente a todo lo que no entienden, los académicos que son adictos al conflicto esgrimen enunciados obsesivos y tanatológicos, aplicando la antropología, la caología, la sociología y hasta la sombrología, haciendo que el culto a la santa muerte sea tan polémico que terminan reforzando la devoción en un mundo en desolación por una creciente modernidad desfundillada. Ante el desmantelamiento de los procesos rituales, las devociones de la barriada se asolean y tropicalizan en las calles para hacerlas resistentes a la corrosión de los cultos oficiales. Ante el vía crucis de la crisis, el esqueleto de la santa muerte toma su sitial doliente, con una túnica que representa la manera en que ocultamos nuestra verdadera apariencia. Su guadaña es la herramienta para cegar el termi, no de lo que cosechamos en la vida. La balanza representa la justicia y la armonía. El reloj de arena es la medida del tiempo. El búho es un ave de oscuridad y sabiduría con sentido de dirección infalible. El mundo deja ver que ella lo abarca todo. Aunque solo sobrevive lo que se define de nuevo, toda devoción, al igual que el esqueleto, se degene. Rai de generaliza su entorno, y la creciente devoción a la santa muerte se atiene a la pequeña falla en la catástrofe continua de nuestra crisis nacional. A pesar de generar apego y rechazo, la imagen de la santa muerte se ha consolidado como un ícono esperanzador y protector, como un talismán contra los riesgos de la vida diaria, por la cancelación de un futuro con certidumbre, convirtiendo su devoción en una manera de contrarrestar el miedo a los riesgos que no se pueden prever ni calcular. En la ópera de Tres Centavos, Bertolt Brecht sentenció, considera lo oscuro y el gran frío de este valle que rey suena de lamentos. Por eso hoy yo me atrevo a atestiguar lo anterior y a compartir algunos de mis hallazgos, observaciones y percepciones, adicionando unos comentarios y testimonios de los devotos de la santa muerte y de San Judas Tadeo en Tepito y en Exas. Los que no nos da Dios, nos los da la muerte. Yo no sé si exista Dios, pero la muerte sí. La muerte es más fuerte que la vida, pues acaba con ella. Si la muerte se lleva a todos, ella sí sabe qué pasará después. La muerte es nuestra experiencia límite. La imagen de la santa muerte no es un símbolo para adoctrinar y dominar, como lo hace la religión. Desde que soy devoto de la niña blanca, se me está muriendo el miedo a lo desconocido. Con esta devoción te abres a la posibilidad del misterioso más allá. Todas las imágenes son diferentes, porque cada una de ellas es la creación de cada quien. Ante la falta del sentido de la vida, hay un exceso del sentido de la muerte. Esta devoción es como la búsqueda del niño. Me hice devoto sin buscar razonamientos y así le encontré sentido a mi vida. Esto es como una preparación para el examen final, donde dejaremos ver lo que aprendimos.